A ver, han pasado muchas cosas en las últimas horas, ¿vale? Han pasado muchas cosas y estoy seguro que ya las sabéis, así que aunque yo lo voy a resumir ahora para lo más despistado, vais a escuchar cosas que ya sabéis, ¿vale? Durante los próximos 3-4 minutos, pero es importante refrescar los acontecimientos que para mí han hecho un daño muy muy serio a la Fórmula 1 y eso es lo que más me duele, ¿vale? Yo he dicho mil veces que yo no soy de equipos, que yo no soy de pilotos, yo soy del espectáculo en sí, yo soy de la Fórmula 1. A mí lo que me gusta es la marca, es la... no la marca, no está bien dicho, la competición en general, ¿no? Es lo que a mí me atrae a cada domingo, a cada fin de semana, sentarme delante de una televisión, de un sofá, de lo que sea, a ver el gran premio, ¿vale? Es lo que a mí me motiva, más que ningún piloto y que ningún equipo, la competición en general. Y creo, creo que es la competición que ha actuado de forma más irresponsable de todas las grandes competiciones del mundo, pero bueno, vamos a resumir primero todos los hechos, ¿vale? Bien, permitidme si miro mucho a esa pantalla porque es donde me ha apuntado todo y quiero que en este vídeo, yo sé que soy muy de divagar, sé que soy muy de irme por las ramas, pero voy a intentar hoy ser un poquito más concreto de lo habitual, porque creo que es importante, ¿vale? Vamos a resumir los hechos, ¿vale? Primero, ya sabéis que este fin de semana se iba a celebrar con total naturalidad el gran premio de Australia, como si no hubiera una pandemia mundial. Yo entiendo, ¿vale? Entiendo que todo se ha ido agravando prácticamente hora a hora y quizá nadie esperaba que llegáramos al punto en el que estamos ahora mismo. Aquí en España, por ejemplo, se ha decretado hoy mismo el estado de alarma, o sea, esta es una cosa muy seria, ¿vale? Pero varios miembros de equipos de Fórmula 1, especialmente McLaren y Haas, si no recuerdo mal, presentan posibles casos de coronavirus, ¿vale? Si no me equivoco era un mecánico en McLaren y cuatro mecánicos en Haas, dando la casualidad de que el mecánico de McLaren da positivo en coronavirus, luego por suerte los de Haas, ¿no? Obviamente aquí McLaren no le queda otra, ¿vale? No le queda otra que retirase el gran premio, porque automáticamente el equipo pasa a cuarentena, pasa a cuarentena porque hay que controlarlo, ¿vale? Por ley, o sea, creo que no podían ni elegirlo, ¿no? Pero McLaren pasa a cuarentena y obviamente se retira del gran premio, ¿no? No puede participar, ¿no? No tiene personal, básicamente, ¿no? Que eso es una de las primeras dudas que a mí me genera. Si McLaren se retira porque ellos mismos piensan en la seguridad del resto y la suya, o porque no les quedaba otra, ¿vale? Yo soy muy bien pensado, a mí me gusta pensar bien, y creo que Zach Brown, que en este momento es el jefe de McLaren, decide por la salud de sus trabajadores y por la del resto del pado, porque al final los mecánicos están en contacto con todo el mundo, retirarse del gran premio, ¿vale? Y aquí una actuación normal hubiera sido que la Fórmula 1, a los cinco minutos, hubiera anunciado que se cancela el gran premio, porque uno de los diez equipos no podía participar por un motivo de pandemia mundial. No es que hubieran cogido la gripe cuatro o cinco mecánicos de McLaren, que mira, oye, es su problema, o que se hubieran roto una pierna, bueno, es su problema. No, no, están cogiendo, están siendo víctimas de una pandemia mundial. Y la Fórmula 1 no suspende el gran premio al instante, ¿vale? Que es lo que yo critique. Y lo peor de todo parece ser que no lo suspende tras reunirse con varios equipos, con todo el resto de equipos, con los nueve equipos restantes, y que algunos incluso querían correr, lo cual, de verdad, me parece de lo más rastrero que se puede hacer. Estos son rumores, ¿vale? Estos son rumores, han corrido mucho de que sea Racing Point los que querían correr, que sea Mercedes. Yo no voy a criticar a nadie en concreto, porque son rumores, todo, ¿vale? No ha salido nada oficial y obviamente nunca saldrá, pero solo el hecho de creerlo hace muchísimo daño a la imagen de la competición. Pero bueno, vamos a olvidarlo. El caso es que ninguno de los otros nueve equipos, ni la propia Fórmula 1, cancela el evento al instante, ¿vale? Ni el gobierno de Australia. O sea, yo no sé de verdad quién tiene más culpa. Si el gobierno de Australia por permitir que llegue la Fórmula 1 a organizar el evento o la Fórmula 1 por querer organizar el evento. Quiero decir, todos los grandes eventos deportivos se suspendieron ya hace un par de días, ¿vale? La NBA, las motos se han aplazado un montón de carreras, la liga de fútbol, las cinco grandes ligas de fútbol se han suspendido o aplazado. Las últimas han sido la Premier League y la Bundesliga y creo que la liga francesa. Eh, todo se había suspendido, todo, no quedaba nada. Y la Fórmula 1, que es probablemente el espectáculo con mayor posibilidad de contagiar un virus a nivel mundial, ¿vale? Porque recordemos que es un espectáculo que reúne a miles de personas de distintas zonas del mundo en una ciudad, luego se vuelven a sus países y luego se van yendo a otras ciudades de todo el mundo. O sea, no hay un deporte, no hay una competición en el mundo que mueva más gente por países que la Fórmula 1. O sea, es para un caso de pandemia global, como estamos viviendo ahora, es la competición con mayor posibilidad de riesgo y de contagio. O sea, es que es la que más, porque tú suspendes la segunda división B y en un Villarrobledo o Tomelloso, ¿vale? De segunda división B, ahí solo va gente de Villarrobledo y de Tomelloso, se vuelven a su casa y ya está. Pero en un gran premio de Fórmula 1, perdón, o sea, es que estoy hasta enfadado, pero bueno, no me quiero enfadar, ¿vale? No me quiero enfadar. O sea, en un gran premio de Fórmula 1 vienen, van mecánicos chinos, mecánicos italianos, mecánicos españoles, se vuelven luego a España, a Italia, a China, y luego se van a Holanda, a España, a... Bueno, a España, los que están en España, pues ya no vuelven. Eh, a Estados Unidos, a Australia, a todos los países del mundo, a todos. Eh, de verdad. Y tras horas, horas y horas, en las cuales la gente iba llegando al circuito porque tenían su entrada, porque ni siquiera era puerta cerrada del gran premio, a hora y media. Si no me equivoco, vale, si me equivoco en alguna cifra me lo decís en comentarios, ya sabéis que no tengo ningún problema. Pero a hora y media de empezar los libres uno, anuncia a la Fórmula 1 que se cancela el gran premio. Con ya casi toda la gente en el circuito, amontonada, haciendo grupo, haciendo cola para exigir la devolución de las entradas. Un ridículo absoluto. Y yo entiendo que la situación es complicadísima, que la Fórmula 1 no quería asumir la responsabilidad de cancelar un gran premio, que la FIA no quería asumir la responsabilidad de cancelar el gran premio, y que el gobierno de Australia no quería asumir la responsabilidad de cancelar el gran premio, porque cuando haces esa decisión, cuando tomas esa decisión, tienes que asumir las consecuencias. Y lo sé, y no es fácil, pero estamos en una situación excepcional, ¿vale? Es una situación que no se ha vivido nunca antes, en la cual, pues mira, oye, hay que suspenderlo, ya está, si es que no hay ni que hablarlo. Ya se acordará con los patrocinadores, ya se acordará con las marcas, quién paga, cuánto se pierde, porque se va a perder muchísimo dinero. Si eso es evidente, pero si va a perder igual, porque esto se tenía que cancelar, sí o sí. Y al final, la Fórmula 1 ha dado imagen de estar fuera del resto del mundo, ha dado imagen de querer ser más que nadie. Creo que ha pecado de ambición, ¿no? Creo que han querido que este fin de semana sean el centro del deporte. Y con todas las competiciones suspendidas, sin Champions, sin UEFA, sin ligar de fútbol, sin motos y sin nada más, querían ser ellos el centro, querían ser el evento deportivo del mes, prácticamente, de aquí hasta que vuelvan del parón la mayoría de deportes. Creo que esa ambición le ha hecho muchísimo daño a la imagen de la Fórmula 1. Y de verdad, no hace falta ser técnico superior en marketing para darse cuenta de esto. Yo casualmente lo soy, ¿vale? Pero no hace falta. Simplemente tenías que haber cancelado el evento desde el momento en el que hay una pandemia mundial. Desde el momento en el que te das cuenta de que no es totalmente seguro viajar a Australia. Desde el momento en el que te tienes que dar cuenta que tu competición trae a gente de todos los países del mundo a una ciudad ajena para luego volverse a otros países y que puedes liarla de Dios. Yo personalmente estoy triste, ¿vale? Estoy triste con la imagen que ha dado la Fórmula 1 en este evento, ¿vale? Creo que es muy dañina, creo que es muy dañina, creo que se va a perder mucho dinero. Pero aparte, ya no solamente va a ser la pérdida económica, que va a ser terrible. Y esperemos que no afecte a la Fórmula 1 en el futuro, porque yo, sinceramente, no me quiero poner catastrofista, pero puede ser un golpe muy importante a la Fórmula 1 y a lo que esperábamos a la temporada 2021. Yo estoy triste porque creo que se ha actuado con irresponsabilidad, ¿vale? Creo que se ha actuado con irresponsabilidad y no puede ser que cuando los gobiernos del mundo están pidiendo a la gente que se quede en casa, que sean responsables de ellos mismos, que eviten el contagio con el resto, una competición que para muchos, incluido yo, es referente, es algo que nos apasiona, que nos da la vida prácticamente, no actúe con esa responsabilidad, ¿no? Actúe como si no pasara nada. Quisiera celebrar un gran premio con absoluta normalidad, ¿no? Y insisto, no sé de quién es más culpa, si de la Fórmula 1, si del gobierno de Australia, si de la FIA, a mí eso me da igual, ¿vale? A mí eso me da absolutamente igual. Pero hubiera sido muy triste, ¿vale? Hubiera sido muy triste que los coches hubieran rodado este fin de semana. Yo, personalmente, que no hay nada que me apeteciera más que empezar la temporada de Fórmula 1, yo no sé si hubiera disfrutado de este gran premio, de verdad, creo que no. Y estoy mal de la cabeza con la Fórmula 1, ya sabéis cómo soy, o sea, me lleváis conociendo ya bastante tiempo y los que seáis nuevos, pues bienvenido, normalmente no estoy tan enfadado, ¿vale? Normalmente estoy... Este canal tiene más buen rollo, pero hoy con este tema, pues, me cabreo un poquito. De verdad, creo que no hubiera podido disfrutar de esto, ¿vale? Creo que no, es que es antinatural que se estuviera celebrando en un evento así, en el mundo, tal y como está la situación, de verdad. Y todos aquellos que decís que, bueno, pues yo hubiera querido que se hubiera celebrado, qué marda, si ya estaban allí. Vamos a ver, cuanto antes se fuera la gente, más evitas el contagio. Si te cruzas una vez con una persona contagiada, puedes tener suerte y no pillarlo. Si te cruzas cuatro o cinco veces durante todo un fin de semana, lo puedes pillar, ¿vale? O sea, no es tan difícil de entender. Si tú llenas un fin... Un circuito, un fin de semana de personas, tienen más posibilidades que si solo llenas por accidente el primer día por irresponsabilidad de la FIA, ¿vale? Y de la Fórmula 1 y del gobierno de Australia. Para mí los tres. No, no está complicado de entender. Y si para ti es más importante ver una carrera, ¿vale? Que la salud del mundo, ¿vale? Que la salud de la gente del planeta Tierra, ¿vale? Que de la responsabilidad que tenemos ahora mismo todos, no tanto de enfermarnos, porque la enfermedad como tal, el coronavirus como tal, no es algo súper peligroso, no es algo súper mortal. Prácticamente todos podemos curarnos. Prácticamente todos podemos curarnos. El problema no va por ahí. Mucha gente dice, no, este es hipocondriacos con el coronavirus, no es pa' tanto. No, el coronavirus no es pa' tanto. El problema es colapsar el sistema sanitario con gente afectada por el coronavirus y que la gente que realmente esté grave no puede ir al hospital porque esté lleno. Ese es el problema, colapsar el sistema sanitario. No el coronavirus, ¿vale? El coronavirus es un factor. Pero realmente el problema es que tú tengas un infarto, vayas a urgencias y a lo mejor esté lleno de gente infectada por el coronavirus y no te puedan atender. Eso es el colapso, ¿vale? Ese es el verdadero miedo y esa es la razón por la que los gobiernos están actuando como están actuando. Y es por eso por lo que estoy triste, porque la Fórmula 1 no ha demostrado responsabilidad en esto. No ha demostrado ningún tipo de responsabilidad y me sorprende y me enfada que una categoría que yo amo tanto no haya actuado a la altura de las circunstancias, ¿vale? Hoy ya sí, ¿vale? Hoy ya sí han anunciado que también se posponen los grandes premios de Vietnam y de Bahrein, ¿vale? Y ahora mismo son todos rumores, todo lo demás son rumores, pero hablan de que empezará la temporada en Bakú o Zambor. Yo personalmente, ¿vale? Personalmente creo que con suerte la empezamos ahí en Bakú o Zambor, pero tampoco descartaría que se cancelara la temporada entera, ¿vale? Yo no lo descartaría. Ahora mismo la situación en el mundo es tan excepcional, hay tan pocos precedentes que no se sabe absolutamente nada de lo que puede pasar. Y nos dolerá y nos molestará. ¿Qué me vais a contar a mí si yo este año me quería dedicar más profesionalmente al canal? Y este canal va de actualidad de Fórmula 1, o sea, de verdad, todos estamos jodidos. Yo también, o sea, yo quería este año que el canal fuera una fuente de ingresos e incluso poder llegar a tomarme esto como un trabajo. Imaginad también el palo que me he llevado, ¿vale? Cuando la temporada en la que decido tomarme esto más en serio pasa esto al principio, ¿no? Pero la salud, el planeta, el futuro, el mundo, esto suena muy a mensaje de póster de gatitos, pero el futuro del planeta es más importante que el futuro de Fórmula Fons y que seguro que los conciertos que tuvierais vosotros reservados o lo que sea, ¿vale? Yo, yo he perdido las entradas. De momento, vamos, todavía no es oficial, que se cancela el Gran Premio de España, pero es prácticamente seguro que va a pasar. Y no sé si me devolverán el dinero o no, pero evidentemente ahora mismo me parece que no es lo más importante. O sea, yo he perdido en muchas partes, ¿vale? Con estas decisiones, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Y si no lo entiendes, pues lo siento, macho, madura. O sea, madura. Llega un momento en la vida que hay que madurar y quizá esto ayude a mucha gente a madurar, a darse cuenta de lo realmente importante, ¿vale? Que en este caso es la salud. De verdad, no hay nada más importante que la salud. Y respecto al tema del coronavirus en general, me vais a permitir, ¿vale? Dar un consejo, ¿vale? Yo sé que muchos me seguís, que más o menos no creo que me toméis como referencia para nada, o espero que no lo hagáis porque no sé si es bueno. Pero yo voy a dar mi recomendación, ¿vale? Yo no voy a hablar de qué tienes que hacer para evitar el coronavirus, porque yo me limito a lo que dicen los expertos, lavarse mucho las manos y no salir de casa. Tampoco nos piden tanto, que si nos están pidiendo no salir de casa, yo creo que todos lo podemos cumplir. Pero creo que lo más sano, ¿vale? Lo más sano que podemos hacer ahora mismo como sociedad, vivimos en una sociedad, ya sabéis, incluso para nuestra estabilidad mental, es tomarnos esto con humor, ¿vale? De verdad, tomarnos esto con humor, hacer memes, hacer bromitas, compartirla, reiros, pero, pero, sin olvidar la gravedad de la situación. Quiero decir, haced memes, haced bromas, compartidlas, todo lo que queráis, perfecto, es bueno, es buenísimo, pero no nos olvidemos de lo grave que es la situación, no nos olvidemos de ser responsables, no nos olvidemos de hacer caso a lo que nos dicen, que no salgamos de casa, y por el amor de Dios, actúad como si no fuerais gilipollas, ¿vale? Ya está, es muy sencillo, es actuar como si no fueras subnormal, si lo eres, te fuerza, ¿vale? en actuar como si no lo fueras. Pides consejo a gente que creas que no lo es. Oye, perdona, soy subnormal, ¿me puedes ayudar? Sí, y alguien te ayudará, seguro, estoy seguro. No es momento de salir de fiesta, no es momento de ir a la playa, no es momento de hacer botellón, no, es momento de quedarse en casita, ¿vale? Es momento de quedarse en casita, ya está. Es momento de quedarse en casita y no hace falta llorar, ¿vale? Tampoco hace falta llorar debajo de la mesa, te lo puedes tomar con humor, puedes compartir bromas, yo lo he hecho, yo en Twitter lo he hecho, yo he hecho muchos memes, he hecho muchas tonterías, he puesto muchos tuits graciosos, pero no por ello, ¿vale? No por ello hay que olvidar la gravedad de la situación. De hecho, es que no es incompatible, o sea, no es incompatible el humor con tomarse en serio la pandemia. De hecho, si me preguntas a mí, es lo más recomendable para llevarlo. Pero bueno, ya está, he hecho este vídeo y un poco para desahogarme, no os voy a mentir, ¿vale? Llevaba días queriendo grabar el Top Deliveries, ya por fin Renault anunció la suya, ¿vale? Y iba a grabarlo, pero con toda esta movida de lo que ha pasado en la Premier Australia, pues se me han quitado las ganas de grabar ese vídeo, ¿vale? Lo haré, lo haré pronto, ahora vamos a tener tiempo de sobra para hacerlo, no os preocupéis, pero lo haré. Y además, habrá que evaluar los renders, porque ya en pista no los vamos a ver, ¿vale? O sea, ojalá, espero, espero que vuelva la Fórmula 1 de verdad. Esperemos que vuelva, porque significará que vuelve la Fórmula 1, que es lo que más nos gusta, y que la situación en el mundo, pues se ha calmado un poquito, ¿vale? Que creo que a todos nos hace falta. En fin, yo ya voy parando por aquí, siento mucho si alguien nota que hoy estaba más enfadado normal, pero es una situación que creo que es lo suficientemente grave como para estar dolido con la actuación de la Fórmula 1 respecto a ella, que es por lo que me dio enfadad, y si esto no me he enfadado, ¿vale? O sea, al final es una empresa, busca hacer dinero, busca el dinero y es hasta comprensible en cierta parte, ¿no? Pero me ha molestado, me ha molestado la irresponsabilidad de la Fórmula 1 en este apartado, ¿no? Pero bueno, yo me callo por aquí. Quiero también decir una cosa, ¿no? Yo no voy a parar de hacer contenido. Quiero decir, yo, es verdad que últimamente me enfocaba mucho a la actualidad de la Fórmula 1, y ahora va a haber menos, pero voy a hacer otras cosas, ¿vale? Aquí seguiré subiendo vídeos de lo que sea, ya veré de qué se me ocurre relacionado con la Fórmula 1, por supuesto. Estaré más activo en Twitch estos días, ¿vale? De hecho, he rediseñado todo Twitch para... Os podéis meter y verlo, ahora está mucho más bonito. Y ahí estaré jugando muchas cosas. Tengo la biblioteca de Steam hasta arriba de juegos y juegos de Play y de Nintendo y tal. O sea, tengo muchos juegos pendientes que igual caen en estos 15 días de cuarentena que me han dado, ¿vale? O sea que... Vamos a ver, no me voy a aburrir. O sea, quiero decir, si os caigo medio bien y queréis seguir viendo cosas mías, voy a estar en otras vías, ¿vale? Aparte de aquí estaré en otros sitios. Así que no os preocupéis. Eso sí, os recomiendo seguirme en Twitter, en Twitch, lo que comentaba, Discord, el grupo de Discord, que íbamos a hacer una porra, ¿vale? Para este fin de semana, que obviamente ya no se va a celebrar. Ya veremos cuándo la empezamos, ¿vale? Y... y ya está. Y yo... y yo me callo. Y de verdad, si alguien que me está viendo está pasando por el coronavirus o tiene algún familiar o amigo o conocido cercano con coronavirus, mucho ánimo, ¿vale? Mucho ánimo. Esperemos que eso. Mucho ánimo, ¿vale? Poco más puedo decir, ¿no? Mucho ánimo y calma, ¿no? Calma a todo el mundo, ¿vale? Es verdad que es una situación excepcional, es un estado de alarma, eso suena muy terrible, pero es lo que hay que hacer, ¿vale? Creo que no se va a acabar el mundo, de verdad, espero que no se acabe porque yo ni siquiera he jugado a un Fallout y no sé cómo actuar.